Ruz Ortiz ha aprovechado la comparecencia de este viernes para remeter no solo contra José Bretón, sino también contra la primera forense que analizó los restos óseos, contra los políticos, contra la familia de Bretón e incluso contra los medios de comunicación. Después de este tiempo en silencio, habla ya claro del grave error y llega a afirmar que el aperito debería estar imputada. Señora Josefina Lamas, sea al fin un poco humilde y reconozca que no estaba capacitada profesionalmente para identificar si unos huesos quemados eran de origen animal o humano y deje de atacar tanto a la cadena de custodia como a la impecable investigación policial llevada a cabo por sus compañeros de Madrid. Sobre la familia de Bretón no entiende que la ley no los persiga cuando muchas de las personas cercanas a Ruz sí están imputadas por tratar de esclarecer el caso. ¿Cómo es posible que quien ha manipulado el teléfono de Bretón borrando llamadas no esté imputado? ¿Cómo es posible que todos los que han mentido sigan con sus vidas sin que la ley les llegue? También ha criticado a los medios de comunicación, en este caso por darle cobertura a José Bretón y a su abogado. Parece que basta que Bretón o su abogado digan cualquier estupidez para provocar que los poderes públicos tiemblen. La prensa se haga eco de todo ello y el miedo no sé a qué paralice todo el sistema. Ante todo esto, Ruz ha lamentado el mal funcionamiento del sistema y que sea ella la que tenga que denunciar para que se haga justicia. Gracias. 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 Gracias.